La pregunta para mí sería, como decían ahí, si le hace bien a la sociedad tanto ruido, más allá de lo artístico, porque nosotros los artistas y sobre todo los callejeros salimos a pintar, entendemos el espacio público como un espacio efímero, entonces hay una cierta parte de nosotros que dice, uy, qué bajón, nos borraron otro mural, porque además, como dijiste, sale caro, pero después también está esto del código de la calle y de lo efímero que tiene la pieza mural en la calle, o sea, en el espacio público. Particularmente si nos ponemos a hablar de las propagandas políticas y de las pintadas políticas, a nosotros obviamente no nos hace ni un poquito de gracia, porque además siempre las pintadas que nos tapan son las mismas que después nos llaman para pintar. Entonces, bueno, nada, se genera ahí como una contradicción y muchos tenemos distintas posturas políticas, por supuesto. Pero esto, de acuerdo a lo que vos me acabás de decir, perdón, Ana. Sí, no, no, no. Ustedes tienen una cuestión un poco, depende de cuál sea el muralista, es la visión o la ideología, digo, o cómo toma el muralismo, si se me permite este término. Bien. Entonces, no quiero pelearme con la ley cuando tengo los términos, mirá que es muy complicado. Con proclamación. Entonces, digo, si enganchan a un flaco pintando un mural en un espacio público, va en cana. Claro. ¿Estos tipos no van en cana? No. No, no van en cana porque además, bueno, hay todo un mural. Y no pagan nada. Y hay sesiones de por medio. Nada es tan sencillo como se ve. Eso es una, como también es otra cosa. Bien. Hay ordenanzas que en distintos municipios, no en todos. Rivadavia y Santa Lucía, tenemos la ordenanza. Rivadavia y Santa Lucía son, sí, trabajan con ordenanzas municipales. Chimbas también. Bien. Y Chimbas además tiene una particularidad. Sí. Que después de la campaña, el intendente... Mandó a limpiar. Manda a limpiar. Sí. Excelente. Son tres municipios. Ya que bien. Rivadavia, que no lo... El primero fue Santa Lucía en el 2010 con la intendencia de Aníbal Fuentes. Lo siguió el actual intendente. Y Fabián Gramajo. Digo que está... O sea, no es que... En Chimbas no es que no esté prohibido. Está permitido. Sí. Lo que pasa es que después limpian. Ellos pintan después. No, y los murales están preservados. No, bueno, sí, los murales sí. Porque, o sea, en algunos municipios pasa que, más allá de que nosotros vamos, pintamos murales, llega el momento de las elecciones y desaparece todo. Claro. No, acá es como hay una ordenanza específica en donde dice que, bueno, que las piezas artísticas en el espacio público se deben preservar porque, a ver, a la sociedad no solamente le generan en el impacto visual algo mucho más ameno que una pared gris, sino que, además, estimula un montón de otras cuestiones que están ligadas a la psicología del color, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, bueno, cambia la calidad de vida de las personas, el mural, más allá del contenido y de las subjetividades que tenga. Por eso es como positivo tener arte en el espacio público. Bueno, siempre, siempre, siempre. Por supuesto, siempre.